de la mañana, 46 minutos, María Ángel, hay buenas noticias para aquellos que se encuentran varados, que no tienen trabajo hoy en Bucaramanga, hay noticias sobre eso. Así es, en una jornada que está llevando a cabo el SENA a través de la Agencia Pública de Empleo, pues la invitación es para 400 personas, hay 400 vacantes para que ustedes aprovechen esta buena oportunidad el día de hoy. El horario de atención es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tienen tiempo ustedes para alistarse y salir a la carrera 27, número 2045, esto en el barrio San Alonso, y allí se va a llevar a cabo esta micro rueda de empleo. Es muy importante tener en cuenta que deben tener todos los documentos y sobre todo la hoja de vida con los soportes para que puedan hacer efectivo este ingreso de sus datos, porque las vacantes son asesores comerciales, conductores, asesores de call center, consultores de protección, asesores de servicio al cliente bilingüe, es también muy importante ese manejo del inglés, y asesores de soporte técnico, entre otros perfiles que se están buscando. Si usted está buscando empleo, ahí tenemos en pantalla la dirección para que usted se acerque entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, recordemos que la Agencia Pública de Empleo del SENA Santander está ofreciendo estas 400 vacantes, y hay que tener en cuenta que la Agencia Pública de Empleo tiene una página para que ustedes accedan a través de esta página y puedan poner su hoja de vida con los soportes requeridos, y así agilizar un poco este trámite que se va a llevar a cabo el día de hoy, repetimos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 400 vacantes de empleo. ¡Gracias!